Aimee Massa te pone como la garganta poderosa. Los movimientos villeros que confluyeron con Pitu Salvatierra y que fueron entrevistados por la Universidad de Ciencias Sociales y Filosofía y Letras, tenés ahí una clara muestra donde marcharon kirchneristas y el FIT conjuntamente dentro de los movimientos villeros, junto a otras salas que tienen que ver con Gustavo Vera, con cartoneros, con Moyano. O sea que, digo, el chamuyo durás dos cuadras con el chamuyo nada más. Dos cuadras durás con el chamuyo.